El tema de hoy, quiero retomar la cuestión de las tarifas eléctricas, lo que nos sirven desde Estados Unidos y de Europa, saben muy bien, pero también los que han seguido la historia reciente de México, saben de lo que vamos a hablar. Tarifas eléctricas, un servicio esencial para la vida moderna y vamos a hablar de privatización, de neoliberalismo, de la derecha, del PRIAN, de estos intentos de privatizar las tarifas eléctricas. Entonces, en ese sentido, les voy a compartir la pantalla para que vean un poquito lo que voy a ir presentando. Si me ayudo, perfecto. Adriana, muchas gracias. Yo quiero revisar con ustedes en esta reflexión colectiva, en esto que busca sin censura, de elevar la calidad del debate. Bueno, voy a dejar de compartir porque quiero señalarles que los invitamos a que se queden de tres a cuatro con Eddie Small mientras están comiendo. Hoy va a hablar de México como el dragón latinoamericano. Acabamos de escuchar a Alina Duarte con esta reseña de la CELAC y de lo que está pasando en este nuevos intentos de integración en América Latina. De cuatro a cinco, hoy Ramiro Padilla va a presentar Poesía Indígena, un libro de Florentino Solano. Aunque no lo vean en vivo, pero miren, de doce a una, el doctor Isaac de Paz entrevistó a la periodista de Contralínea Nancy Flores, una entrevista muy interesante sobre lo manchados que son estos del INAI, transparencia, opacidad. Les recomiendo mucho el programa de hoy, de doce a una del doctor Isaac de Paz y los magníficos comentarios y reflexiones que hicieron sobre el INAI. El sábado, ayer de doce a una, los sábados tenemos a Manuel Pedrero, tomó el tema del grito de la independencia, más en general la independencia, la CEPAL, la CELAC, lo mismo que Renata Turrén, los sábados de una a dos. De dos a tres, Jairo Calixto, siempre muy divertido, hablando de la derecha, de los descendientes de Colón, el escándalo de la dependencia extranjera, las tonterías de Cuadri, que fue corrido de mi universidad por estudiantes cuando quiso ser candidato presidencial. Sábados de tres a cuatro, César Gutiérrez Priego, que tomó el tema del desfile militar. Y de cuatro a cinco, el periodista Jesús Lemus, autor de Los Malditos, Crónica Negra desde Puente Grande, que sigue tocando el tema de Morena y el reto de gobernar. Muy interesante, porque una cosa es ser oposición y otra cosa ya es gobernar. Bueno, pues entonces, vámonos al tema. Tarifas eléctricas, privatización. Bueno, y lo que quiero presentarles es este contexto a partir de lo que incluso aquí, en algún programa en Sin Censura, se ha venido platicando sobre las tarifas eléctricas en España. Yo les recuerdo a mexicanas y mexicanos, a los jóvenes que tienen 20 años de edad, que en 2013 se aprobó una reforma energética en México que le abrió las puertas a la privatización del sector energético. Una cosa que caracteriza este tipo de transmisiones, saludos a Sola Flor del Campo, a Wichita, Kansas, lo que nos caracteriza es la seriedad, la documentación que tenemos. No es que aquí nosotros decimos es que Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Andrés Manuel. No, aquí somos muy serios y les recordamos que en 2013 se modifica en México el artículo 27 constitucional en este sentido. Vean en amarillo, en amarillo se permiten con la reforma. Hay que resaltarlo, aprobada por el PAN, por el PRI y por el PRD, contratos con particulares. Los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Modificación del artículo 27 constitucional, que no había necesidad de cambiar. El texto anterior decía corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga como objetivo el servicio público. No se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales. Es la herencia que nos dejó el presidente Adolfo López Mateos, es la herencia que nos dejaron mexicanos y mexicanas nacionalistas en los años 60 y que tenemos la obligación de mantener porque a diferencia de los prianistas tenían una visión a largo plazo. Bueno, tenemos que seguir discutiendo permanentemente sobre la diferencia entre el servicio público y el lucro. El lucro es la ganancia, la ganancia máxima. Es evidente que una empresa busca ganar lo más posible, pero también está el servicio público, la educación, la salud, la energía eléctrica, los hidrocarburos, que son servicios que no deberían estar privatizados. Bueno, uno de los eufemismos o una de las maneras de engañar a la gente, estoy hablando de tarifas eléctricas, una forma que ya nos podemos imaginar en México que no sucedió gracias a la estrepitosa derrota en 2018 del PAN y del PRI, son las tarifas diferenciadas. Miren, véanse ustedes como consumidor. Una tarifa diferenciada es una gran tiznadera, es una forma de engañar a la gente. Y en México ya lo estamos viendo. El fondo de esta lámina que les estoy presentando es recientísimo. Todos lo vemos en la mañanera. Saludos desde Playa del Carmen a César Calderón. ¿Quién es quién en los precios de la gasolina? Bueno, fíjense si en México hubiera pasado la reforma eléctrica del PRIAN, hoy estaríamos así. Lo voy a decir a la mexicana. Un verdadero desmadre. Miren, ocho regiones para la venta de la gasolina. En cada región el precio es distinto. En cada uno de los 32 estados de la república el precio es distinto. Y peor tantito, todos lo sabemos. La gasolinera que queda a 100 metros de otra tienen precios distintos. Estas tarifas diferenciadas es lo que permite un aumento indiscriminado de precios sin que la gente se dé cuenta. Y piensen ustedes si lo que vamos a ver ahorita lo quisieran para su casa aquí en México. Voy a mencionar brevemente. La Asociación de Ciencias Ambientales de España define lo que es la pobreza energética. Básicamente son bajos ingresos, no alcanzo a pagar mi recibo, calidad insuficiente de la vivienda, por ejemplo, no tengo calefacción frío o no tengo aire acondicionado en olas de calor y precios elevados de la energía. Ese es el origen de la pobreza energética. El no poder pagar un recibo de luz. Y ahora hay grandes diferencias. Miren, los habitantes de Estados Unidos, Canadá, Australia, los miembros de la Unión Europea consumen decenas de veces más de energía que los que estamos en el sur. Un tercio de la población más rica consume dos tercios de la energía producida en el mundo. Y el 10 por ciento más rico, uno de cada 10, genera el 50 por ciento de las emisiones de efecto invernadero. Es decir, la pobreza energética no nada más es en un país, es a nivel global. Bueno, y vamos a revisar brevemente de lo que se está discutiendo hoy en España, que es la pobreza energética. Y...